Esta es la canción que hacemos con los animales acá los pibes para Youtube Acá tenemos el perro del mundo Hola perro Ahora pues vamos a ver cómo se enoja Cómo dice el perro 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 ¿Cómo dice el perro? 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 ¿Y cómo dice el perro? ¿Cómo dice el perro? ¿Y cómo se enoja el perro? ¿Y cómo se enoja el perro? ¿Y cómo se enoja el perro? ¿Cómo 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 se enoja el perro? el rey de la raíz